Bueno, continuamos con el Ramo Jalup, diputado recién electo, secretario general del Partido de Acción Democrática y aspirante a la presidencia de la Asamblea Nacional, según dicen. No, pero vamos a terminar. No, no, yo no he dicho nada. Ya me voy a hablar de eso, porque yo no te estoy preguntando, estoy diciendo. Sí, sí, no, no, pero ahora hablamos de esto. Pero vamos a hablar de NTV. Mira, tú puedes preguntarme, tú me conoces a Libes, preguntame todo lo que quieras y yo te voy a responder además con mucha sinceridad. Yo lo sé, es que yo lo sé. Finalmente, para explicar, para que tú veas la impostura de algunos personajes públicos, el origen de los bienes de NTV, aquí había en el año 2002, se constituyó en el Parlamento un grupo de intercambio que presidía el parlamentario Pedro Diablum de Proyecto Venezuela, que se llamaba el Grupo Boston. El Grupo Boston, de él formaba parte por el gobierno Nicolás Maduro, Calixto Ortega, Victoria Mata, el Chino Khan, Tania D'Amelio, Francisco Solorza, Nofrazo, Rodolfo Gutiérrez, Luis Acuña, Saúl Ortega, Malia Saje y Cilia Flores. Y varios de la oposición también. Y por los Estados Unidos, Cass Ballinger, William Delahun, Gregory Wicks, Edward Kennedy y John Kerry. Y fue una donación norteamericana hecha a la Asamblea Nacional Venezolana para que adquirieran todos los equipos de NTV. Ese es el origen de los equipos, para que se sepa, pues. Pues bien, pero en síntesis, cualquier maniobra que hagan para desafectar los equipos y transferirlos a quien sea, es un acto absolutamente irrito, nulo y carece de eficacia y carece de validez. Ahora, tú decías que iban a nombrar, bueno, ya se ordenó, ya se publicó la lista de aspirantes del Tribunal Supremo de Justicia y la Asamblea Nacional actual va a elegir a los miembros del TCJ, a los magistrados restantes. Express, express. Por ejemplo, para nombrar magistrado del Tribunal Supremo de Justicia express a, ¿cómo se llama? A Elvis Amoroso que acaba de perder las elecciones de Garagua, porque tú ves el desparpajo. Entonces, seguramente esta noche renuncia y dice, yo no soy dirigente político, yo soy ascético, yo soy neutral. Entonces resulta designado express magistrado de la Corte Supremo de Justicia. Mira, estas son estrategias que como la gallineta tienen vuelo muy corto. Hagan lo que hagan, todo eso es anulable y hay muchas vías para hacerlo. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, la Asamblea Nacional mañana dice, estos magistrados nombrados los vamos a destituir a los que están nombrados y a todos? Vamos a cambiar el TCJ y el propio TCJ dice, esos inconstitucionales lo pueden hacer. ¿Quién resuelve esa contradicción? No voy a adelantar nada. Lo único que te puedo decir es que si esta, este Tribunal Supremo de Justicia, esta sala constitucional o la que venga, se ponen a desconocer y hacer nugatoria las facultades de la Asamblea, es decir, en la práctica convertir a la Asamblea en un organismo inexistente, que no se equivoquen, porque por encima de sus particulares interpretaciones de la Constitución, ellos son un organismo subordinado en el sentido de que son susceptibles y están sometidos a control. Además, te voy a decir otra cosa, te voy a decir otra cosa. Los magistrados, ahora que hay una nueva Asamblea Nacional, no piensan distinto, no piensan igual a como pensaban hace unos días atrás. Sé por qué te lo digo. ¿Te han llamado alguno? No voy a decir más nada. ¿Tú no me dijiste que iba a responder todo el equipo? Pues van a ser susceptibles de control. ¿Estás hablando de un salto de talaquera en el TSJ? Bueno, ahora no hay salto de talaquera. Ahora las talaqueras no se saltan, sino que se pasan caminanditos. Henry, ¿cómo se resuelve ese conflicto que se avizora? Un conflicto, un choque de poderes. Si la Asamblea Nacional quiere... Pues no debe haber choque de poderes. Si cada rama del poder público ejerce cabalmente sus funciones constitucionales, no tiene por qué haber choque de poderes. Ahora, si con una Asamblea recién electa, con esta diferencia abrumadora, cataclísmica para el gobierno, deciden que eso no existe y que van a burlarse la voluntad popular, pues habrá choque. Nosotros lo hemos dicho mil veces, nosotros no vamos a constituir, ni queremos constituir un contrapoder, una especie de trinchera artillada para dispararle al gobierno o a los demás, pero no para nada. Pero si vamos a cumplir con nuestras funciones constitucionales, sin cortedades y sin exceso. A cumplir con nuestras funciones constitucionales y esperamos que el Ejecutivo respete eso. Ok. ¿Y cómo van a hacer valer sus funciones constitucionales si, por ejemplo, en la instancia, el TCJ, por ejemplo, deciden que no es posible? O, por ejemplo, ¿cómo hacer si ustedes deciden aprobar una ley y el presidente ya ha dicho que la ley de amnistía no la acepta, por ejemplo? ¿Qué es la primera que ustedes prometieron? A este tema me voy a referir porque el presidente lo dijo anoche expresamente. Ah, expresamente lo dijo. La asamblea aprueba la ley de amnistía y yo no la acepto. Porque, dice él, hay allí personas imputadas por crímenes de lesa humanidad, atentados contra los derechos humanos. De lo que prescindió fue de señalar que esas imputaciones fraudulentas fueron hechas en procesos judiciales absolutamente amañados y desacreditados. Eso es posible. Universalmente ha sido reconocido, hasta por los propios actuantes, como el fiscal Nieves, que se trató de procesos amañados, donde ni siquiera hay pruebas para condenar a Leopoldo López. Ledesma no sabe de qué es lo que se lo están imputando. Parece que fue que alguien dijo que iba a haber actos de terrorismo. A Manuel Rosales, no sé, que lo acusan, seguramente de haberse llevado para su casa el lago de Maracaibo. Estos juicios no aguantan ni la revisión más superficial. Pero bien, nosotros vamos a dictar la ley. Esa ley seguramente Maduro no la va a sancionar. Ya ha dicho que no la sanciona, la devolverá con sus motivaciones. La rechazaremos y se la devolvemos. Él la vuelve a devolver y entonces se firma la asamblea. La asamblea nacional y la promulga. Vamos a ver si es verdad que el presidente decide porque le da la gana no acatar una ley que con base de la constitución ha promulgado la asamblea nacional recién electa. En esa puja, ¿tú crees que la oposición tiene la fuerza para imponerse? Tiene la fuerza porque es un organismo legítimo recién electo, la fuerza de los votos. Ninguna decisión burocrática ni administrativa se puede poner por encima ni de la constitución ni de la voluntad popular. Vamos, pero ese no es el criterio de la democracia. Ahora, un organismo recién electo, un gobierno como este, que queda patuleco, enclenque, absolutamente anémico, en el que adentro incluso le están pidiendo la renuncia al presidente de sus propios compañeros de tolda, está en posición de fanfarrón. Bueno, todas estas bravatas son, pienso yo, huidas hacia adelante, o sea, simular fortaleza para ocultar su propia debilidad. Vamos a hacer una pausa y ya continuamos con General Ramos Alup, candidato, digo, presidente, secretario general del Partido de Acción Democrática y dice que aspirante a la asamblea nacional, vamos a hablar de eso, pues. Entonces, otra cosa, a la presidencia de la asamblea, pues.